Hola, hola, YouTube. Yo soy Katia Ross y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a poner a prueba al labial mate de Studio Loop de Saison. En su tono Pink Nude. Son las 3 y 55. En estos momentos vamos a aplicarnos el labial. Ya me apliqué la primera parte, como pueden ver. Listo, ya me lo apliqué. Ahora te voy a esperar 10 minutos para que se seque completamente el labial. Listo, ya pasaron los 10 minutos. Ya se secó completamente el labial. Miren cómo quedó. Bueno, yo voy a salir, me voy a aplicar mi máscara y vamos a ver cómo queda después del uso del labial. Ya son las 5 y 12 y estoy aquí en el mall. Ya me quité la mascarilla y como pueden ver, el labial no ha transferido la mascarilla. Sí queda un poco de manchas de mi maquillaje, pero el labial nada que ver. Me paso las manos por los labios y el labial no se transfiere. No hay, no se transfiere para nada. Espero que este labial me dure 12 horas, así como dice la publicidad. Son las 6 y 15 y vamos a comer una hamburguesa de BEMP. Vamos a ver cómo sale el labial con el primer bocado. Así se ve con el primer bocado de la hamburguesa. Tercera mordida. Voy a terminar de comer la hamburguesa y cuando la termine les muestro cómo quedó mi labial. Si duró o si se quitó el producto. Y ya voy terminando la hamburguesa y miren cómo está el labial. Dado que por aquí ya se está desapareciendo el color. Por esta parte. Pero por aquí se mantiene. Ahora voy a proceder a limpiarme. Miren, quedó un poquito manchado, pero más es mi maquillaje que el labial. Vamos a ver cómo quedó. Hace falta retocar. El labial dura, pero dura si no comes, si no consumes algún líquido. Porque yo estaba normal, estaba súper bien. Estaba pintado mis labios. Cuando no había comido nada, no había tomado nada. Y ahora que comí, se me quitó un poquito el labial. Pero sí funciona si no vas a comer nada por 16 horas o por 12 horas. Si vas a comer, te lo tienes que ir retocando. El labial soportó la mascarilla, pero no soportó la comida. Como pueden ver, así quedó el labial. No resistió mucho ya que comí y la hamburguesa tenía aceite. Entonces me imagino que no aguanta el aceite el labial de Sison. Ojo, sí es resistente al agua, más no al aceite de las comidas. Bueno, este fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Este fue mi prueba al labial mate de Studio Look de Sison. Hasta un próximo video.